Yo no sé, pero yo tengo lo mío aquí a cuarta Anda, ve, dile a él Que te amé como te amé yo Vamos a ver entonces ya, ya Y dice así Vamos allá Ya volvió el chaval Nueva vaina, vamos allá Más sentimientos Ritmo Anda, ve, dile a él Que te amé como te amé yo Y en sus brazos No tendrás todo ese gran amor Es que yo supe amarte Con todo mi corazón Y más ahora mi alma Se muere de dolor Se muere de dolor Dime mujer por qué Si me amas porque eres así Te le brindaste a él Y ahora quieres regresar a mí Ay, qué pena mujer Yo se lo dije Tu amor acaba de morir Yo no aguanto traiciones Y tú me la hiciste a mí Y tú me la hiciste a mí Yo no aguanto traiciones Y tú me la hiciste a mí No es mi culpa Y tú me la hiciste a mí Mucho cuarto Ay, no niego que te quise Pero un amor entre tres Pero un amor entre tres no sustenta Por eso he decidido Dejarte hoy Dejarte hoy Ay, Dios mío, qué pena Seguimos la rumba ¿Cómo es? Ay, qué pena mujer Me das ahora Volverte a querer Tú no me diste a mí Lo que tú ahora Le brindas a él Ay, qué pena mujer Tu amor acaba de morir Yo no aguanto traiciones Y tú me la hiciste a mí Yo no aguanto traiciones Y tú me la hiciste a mí Dice Adiós, adiós, mujer Ya no te quiero tener Adiós, adiós, mujer Ya no te quiero tener Mmm, sube Escuchas la mezcla De DJ Scott Me encuentro triste hoy Porque se fue de mí Mi amor No sé cómo decir Diré Tenerte lejos de mí Si eres mi corazón Solo recuerdo Me quedan de ti Y aquella noche de amor Tan linda Que te entregué yo Mi corazón Estamos en amor Darte a mí Mi niña Vuelve conmigo Aunque no sé vivir Sin tu cariño Toda la noche entera la paso Soñando contigo Eres mi vida entera Regresa pronto conmigo Es que no sé vivir Es que no sé vivir Es que no sé vivir Sin tu cariño Música Y yo Música A través del tiempo He venido Escuchando que hablan del amor Dicen que es la gloria Que es un don divino Que lo impuso Dios Y yo me pregunto Si eso es tan hermoso Porque tengo que sufrir Si yo te amo tanto Dime las razones Porque no me amas a mí Si yo entrego el alma En cada beso que doy Porque me traicionan Era que la vida No guardo para ti Un amor verdadero A veces quisiera Renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza De un día escuchar Que me digan te quiero No pierdo la esperanza En tus palabras En tus besos Para mí No había nada Más que tú Pero veo que tú jugabas Con mi vida Y por mí Me quedó Dios Perdón de ti Antes de él Estaba ya comprometida Con el hombre Que ha elegido para ti Sé que tú Hoy hice la sombra Que me ayudaba Se está bebiendo Para romper Con mi silencio Y mi soledad Ese rombo regalado Si es bueno Regalado Aprendí a ganarte No puedo negarlo Sin saber Que esto me hacía Tanto mal Que imponerse Y decidí todo romperlo Sufiré Pero será un mejor final ¿Sabe cómo lo dije yo Ese maldito? De veras Yo ya nací así Con mi mala suerte ¿Cómo es? Será nunca feliz Vete Yo no sé Convivir Con la mentira Yo quiero una ilusión Que sea prohibida Voy a ilusión En todo Que antes fui Vete Aléjate De mí Dije La gran puta Coño Pero me encanta Esa vaina Oh my God Que buena onda Que buena onda Que va a llenme Te gasta Mami I love you baby Sé que tú Fuiste la sombra Que me ayudaba A romper Con mi silencio Y mi soledad Aprendí a quererte No puedo negarlo Sin saber Que esto me hacía Tanto mal Y por eso Hoy decidí Todo romperlo Sufiré Pero será Un mejor final Vete Yo no voy a detenerte Yo ya nací así Con mi mala suerte Conmigo no serás Nunca feliz Vete Yo no sé Convivir Con la mentira No quiero una ilusión Que sea prohibida Prefiero ser el tonto Que antes Subí Escuchas la mezcla De DJ Scow DJ Scow Yeah Que lindo Que lindo Estamos party Estamos en fiesta Nueva vaina Tienes No sé que te gusta Nueva vaina Nueva vaina Nueva vaina Ves Ya todo terminó Cómo se acaba el día Cómo se va la noche No No Una caricia No Ya basta de mentiras De las que haces derroche Estas son buenas Estas son buenas Vamos a ver Se acabó Aquello que sentía Esta es mi despedida Buena suerte y adiós Ya no te creo nada Nada, nada Ya tus besos No me engañan No hay amor De tu parte Para mí Ya no te creo nada Nada, nada No más besos Ni palabras Se acabó No hay mañana Para ti Dulce Díaz Escuchas la mezcla De DJ Scow Mi cuerpo me pide caricias Que sean de ti No puedo negarle el deseo Le diré que sí Lucharé con las armas que sean Para conquistarte Un deseo Y te declaro La guerra Sé como ganarte Un deseo Y te declaro La guerra Sé como ganarte Tomaré tu cuerpo De repente Para sorprenderte ¿Cómo es? Como profundo Ametrallaré tu cuerpo A mi cuerpo Para el sur profundo Nos fuimos Ametrallaré tu piel Con mis caricias Bombardeando tu corazón Con palabras bonitas Dispararé Dispararé balas De claveles Con misiles De rosas Venceré y verás Que al final Serás mi esposa Si eres como botón Si eres como botón Vamos a esto Vamos a esto Sube Ahora sí Aún tengo aquel amigo Que me acompaña Aún tengo la esperanza Entre mis sueños No lo he perdido todo Aún tengo ganas De continuar mi historia Seguir viviendo Que sirva en otro trago De la botella Quiero seguir tomando Hasta embriagarme Y encontraré la alivia Para mis penas Y perder la conciencia Para olvidarte A mi me lo dije Pero no supe entender ¿Cómo es? Fuera de tu vida Una aventura y nada más Ay, ay, ay Volaste con mis sueños Como te pude creer Ese escrito es en mí Manita me dejaste ilusionar ¿Crees, Gorgi? Pues que me engañaste Vienes pidiendo perdón Pero tengo mi orgullo Y no te puedo perdonar Llorando que arrepiento De tu burla y de tu error Pero ahora ya es muy tarde Y nada ganas con llorar No puedo volver contigo Ay, no Todo terminó Todo terminó No, escuchate No puedo volver contigo Burlas de mis sentimientos Para terminar Tuve que nadar Solo contra la corriente Para remediar Quieres regresar Pero tardes te arrepientes Dale, dale, dale Y eso Que decía que me quería con el alma Pero yo sé Por lo que me ha pasado No voy a odiarte No puedo ser tu amigo Si así me quiere Pero ya no me pidas Que vuelva a amarte Porque volver contigo No me conviene De mayita De mayita Y así me hablando Por mi camino Buscando fortaleza Para olvidarte Recuperando el tiempo En ti perdido Jurando las heridas Que me dejaste Y ahora te has dado cuenta Que no es fácil conseguir Alguien que se entregue Y que te adore como yo Aquel que lo que tenga Sea solo para ti Y que te dé la vida Sin ninguna condición Hiciste el intento Conquistando un nuevo amor Que buscaba con otros Y hasta el alma yo te di Pensaste hacerme daño Pero toda te falló Y hoy buscas reconcilio Y no lo vas a conseguir No puedo volver contigo Todo terminó No siento No puedo volver contigo Por lo que me sale Al conocernos me prometiste Darme tu amor Para toda la vida Muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas Que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Siento ajena No ves cuanto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él Dile, dile A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Cuánto me ha hecho sufrir Y yo con tu sensación Escuchas la mezcla de DJ Straff Jefele, 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 chelope Muy lindo amor, comenzamos los dos Nunca pensé que podía cambiar Ay, el cibao, moca, cibi, moco Pero ya ves, que salió como pensaba Porque el amor aquí empezó a fallar Cuando ella y yo comenzamos a vernos Juramos amarnos para toda la vida Pero no es cierto, ya casi ni hablamos Y caminamos por calles divididas Ay, el amor, ay, el amor Te hace pensar, te hace pensar Te pone a sufrir, te hace llorar Si te enamoras, si te enamoras No lo hagas de verdad Deja el romo hasta mañana Puedes querer, pero no llegué a amar Estorna Aquí voy, vieja Al amanecer Era un frío intenso mi cuerpo sintió Entonces busqué mi cuerpo en vano Y estaba bajo a Dios Y yo recordé que hacía tiempo lo nuestro acabó Y no sé por qué Hoy como siempre pienso en nuestro amor ¿Qué será de mí? Eso fui yo que la hice Eso fui yo que la hice Ay, chaca Yo sin ti Soy como un barco que no sabe a dónde vas Eso sí va a chatear ¿Qué será de ti? Eso sí o la para eso A veces pienso que un día volverás Se espera Porque tú al fin También mis besos muchas veces notarás ¿Qué será de mí? Si cada noche se apoderan de mi mar Es que yo sin ti Soy como un barco que no sabe a dónde vas Que es el de ti A veces pienso que un día volverás Porque tú al fin También mis besos muchas veces notarás Ay, mamacita No creas que sin ti yo no puedo vivir Porque si no hay razón de que te quiero No creas que sin ti yo no puedo vivir Porque si no hay razón de que te quiero Pero me estoy cansando de sufrir Si no hay razón de que te quiero Tal vez mi corazón resiste y no se muera Si te vas de mi lado y te olvidas de mí Yo me acostumbraré a vivir sin ti Y si buscas amor que te vaya mejor Y si piensas en mí ya verás que dolor Y tú comprenderás que hace falta mi amor ¿Cómo que dice esa vaina? Escuchas la mezcla de DJ Scott Y yo estaré en mi sombra Esperar cuando tú llegas ¡Otra vez! Hay rumba, ¿eh? Hoy sí Que si mi amor tú me has dado ¡Diablo! Que se vaya que quiera que me importa ¡Diablo! Déjame solo Quienes que vivir sin tu aleja de mentir Pero mi triste alma también quiere vivir Dime si tú deseas Maldrata, dándome así Que ahora mismo acabe de morir ¡Ja, ja, ja! Y tú vas a llorar Cuando escuches sonar Las canciones que a mí Me gustaba escuchar Aunque sé que me quieras No lo puedes negar ¿Cómo que dice esa vaina? ¡Ay, coño! Que yo estaría aquí en silencio Hablando con mi almohada Si tú quieres me olvidar Si quieres volver también O esperar hasta que entienda Dedicado para Octavio Mi amigo Mi pana Ese sí es mío No dije nombre No dije nombre ¡Ja, ja, ja! Es el chaval Ay, ay, ay Pero con sentimiento No, pa' Vanino No, pa' Vanino Ay, no Pa' el mar de Ocoa No, pa' allá Pa' Barahona Pa' Asuano Arte de ahí Mis amigos Somos tus amigos Por toda la vida Te seremos fiel Me sentí halagado Y muy superado Casi mi fortuna Con ellos gasté Subieron problemas De mi economía Por un corto tiempo Desaparecí Y aquellas palabras Tanto decís Ahora me den cuenta Que no era así ¿Dónde están Estos amigos Que me decían Que en las buenas Y en las malas Conmigo estarían ¿Qué cosa tiene la vida? Toda la mentira ¿Por qué me hicieron Cuando yo caía? Y solo me quedó uno Que me sonreía Y solo me quedó uno Por toda la vida Sí señor ¿Tú crees que es fácil? Tristoso de la vida Bebé romo Así por así Con frutero No se hace Le llegaron Por un caí Pero con fe Que Dios Oye Rubén Nena, nunca sigo Nena, nunca sigo Y no lo puedo negar, mi amor Y sé que es imposible quedarte de amar Niña, te quiero tanto Que voy a enloquecer Porque no me das tu amor Divina mujer Sabes mujer ingrata Que ya no aguanto más No quiero morirme ahora en la soledad Ay amor Si yo pudiera Besar tu boca Y date lengua Si yo pudiera Rosar tu piel Si yo pudiera Besar tu boca Si yo pudiera Rosar tu piel Escuchas la mezcla Música Como es, vamos pa' Lebron, pa' Manhattan, pa' Brooklyn Jersey Oí que tú te vas, solo me queda a llorar Oí que tú te vas, solo me queda a pensar Por las calles camino, amor de mi vida Buscando una mujer como tú Que me dé la medicina de amor Que me arranca el dolor Esa es mi madre de mí Que supo valorar el amor que le di Esa ingata mujer, me hubo una traición Es por eso que yo, cansado de llorar Ay amor, no creo, no creo en el amor Ay amor, ay 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 amor Ay amor, mira, mira, el cacique Mira, mira, el cacique Recordando Esta mezcla se llama Ay perdón Se fue y me niego a creer que se fue ¿Cómo es? Y tú querías si algún día la ves Cuéntamelo Cuéntamelo Dime si lleve en su pelo el olor De lo que quise que fuera el amor Si aún soy el dueño Crece un gran sueño Prométeme que si la ves No pondrás en su piel Lo que puse yo delirio Un delirio Yo la abrace sin miedo Me abrazo Y aún me deshuece el fuego Que me quemó su brillo Uh, su brillo Su brillo Se fue y me niego a creer que se fue Y tú que viajes algún día la ves Cuéntamelo Cuéntamelo Dile que estoy dispuesto a dar Todo por ella Y mucho más Sin hablar mucho Vamos allá Vamos a gozar Vamos a tripiar Vamos a ver Ay Ay Y yo vengo Con mucho más amor Y hoy verás Sigue siendo El hombre de tu vida A veces Las cosas No salen Como uno quiere Yo sufriendo por ella Y ella por otro se muere Yo tras ella Y ella tras el diablo Se está desguerrando Ella no se fíe en mi cielo Le hace a ella caso Ay Dios A veces La veo llorar Y mi ser Llora también Al pensar que suya junto No es por mí Sino por él Vamos allá Seguimos Ya no aguanto Este dolor Como ella Me tortura la vida Y entre copas De licor Quiero agarrar Una salida Ay Dios La vida es así Así es la vida Mientras tú sufres por él Por ti llora el alma mía La vida es así Así es la vida Sé que él no te quiere a ti Tú de mí ni te fijas La vida es así Así es la vida Mientras yo sufro por ti Él cruza y ni te mira La vida es así Así es la vida Sé que él no te quiere a ti Y tú de mí ni te fijas Ay Dios Ay Dios Escuchas la mezcla De DJ Scott Dulce poder No llore No llore No llore Seguimos la rumba Vamos allá No te pienso detener No te pienso detener Si te vas a marchar Si me vas a olvidar Y empiezas otra vida Sin mí Si tú crees que es lo mejor Alejarte de mí A mí me puedes volar Yo te presto mis alas Con las que un día yo hablé En mi propia ilusión En mis sueños de amor Que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios Que nunca te hice mal Mi pecado fue amar Como lo hice contigo Que en otra historia Tú ahora vivirás Que tan solo en mí Existió tanto amor Que en ti no hay culpa Yo quise soñar Y tú me hiciste Vivir la ilusión Hice encontrar Mil y un amor Quizás tan solo Te esperé soñar Yo solo pensando Que en mí Se murió la ilusión Porque nada dura Para siempre Dile a la nube Que hoy te vas Que me dejaste Enbrosada el alma Quizás se quiere reír Al mirar tu dolor Porque ya nunca más Vuelvo a ver No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Otra ilusión Lucha y herida Mientras yo pienso Que fue mi error Que tus palabras Fueron mentiras Andrés Sánchez Andrés Sánchez Y hoy va a chatú Mami va a chatú Pa' ti Ay, yo estoy sufriendo No sé lo que voy a hacer Ay, yo estoy sufriendo No sé lo que voy a hacer Se había ido mi mujer Y yo no la pude ver Se había ido mi mujer Y yo no la pude ver ¿A dónde estará Mi dulce mujer? ¿A dónde estará Mi dulce mujer? Hay amigos y la ven Dile que la quiero ver ¿Cómo es? Hay amigos y la ven Estamos rulados hoy Dile que la quiero ver Y mañana también Le buscaba en toda parte Y no la pude encontrar Le buscaba en toda parte Y no la pude encontrar Dígame usted cantinero Si no está aquí en este bar Dígame usted cantinero Si no está aquí en este bar ¿A dónde estará Mi dulce mujer? ¿A dónde estará Mi dulce mujer? Hay amigos y la ven Dile que la quiero ver Hay amigos y la ven Dile que la quiero ver ¿A dónde estará La que me ha enseñado a amar? ¿A dónde estará La que me ha enseñado a amar? La que me quita el frío Que hace por la madrugada La que me quita el frío Que hace por la madrugada ¿A dónde estará, mi dulce mujer? ¿A dónde estará, mi dulce mujer? Hay amigos y lo ven, dile que la quiero ver Hay amigos y lo ven, dile que la quiero ver ¡Ay, qué envidia! ¡Poiciaca! ¿Esos son míos esos que están ahí? ¡Cuidado! La guitarra la hace Y los platos la hace ¡Chufuí! Suscríbete al canal, comenta por lo menos ¡Coño! ¡Coño! ¡Suscríbete, dile! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.